Hola Ya vamos a empezar nuestra camioneta de montaña Aquí viene Annie, ¿qué onda Annie? ¿Mirios que es parada? Sí, todo bien Ya, venga, vamos a hacer la circunvalación de las montañas y peñas De medida en el chico, son como veintitantos, treinta kilómetros, no lo sé, a ver cuántos sumamos Estamos en la entrada del cañón de Paraíso Escondido Viene Stella y viene Giovanna De este lado está el Huicagua Para llegar aquí se pueden hacer cinco rappeles allá arriba, se pasa una posa Y se hace rappel en esta cascada ¡Viva! 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 Aquí está el cañón de Paraíso Escondido ¡Viva! 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 la peña de los enanos, mineral del chico, aquí vamos caminando por un sendero de bosque rumbo a la peña de las monjas para de ahí bajar al puente y de ahí a mineral del chico, guau, vean esto, un filo de montaña está muy chido no? esa se llama la pezuña, la roca, pero tiene forma de rostro humano, aquí está el guardián el mineral del chico, está del monte y está del otro lado, mineral del chico, que se conocía como Atotonilco el chico ahora sí con las rodillas, que onda? la patilla aquí no es wey, no no es aquí la casa de las montanas y aquí un plantillo de magueyales con las que hacen el pulque en esta zona de hidalgo, live the mountain nos estamos de acuerdo con la comunidad del puente, para poder dirigirnos hacia mineral del chico Terminamos de comer aquí en Minario Chico Y ahora nos vamos a dirigir Hacia la Peña del Cuervo Una vegetal bastante pronunciada Y a ver cuánto nos toma Y a ver Allá atrás Estaba cerrado el camino Directo a la Peña del Cuervo Tenía rejas Entonces para no conflictuar Con las personas de aquí de Minario Chico Le vamos a dar toda la vuelta A la montaña Para poder llegar a la Peña del Cuervo Estamos aquí en el camino antiguo Minario Chico Y vamos en ascenso Hacia la Peña del Cuervo Un camino empedrado De terracería De bosque mixto Guillameles Ventinos Y muchas bromelias En el fondo vemos la Peña de la Muela ¿Qué onda Giovanna? ¿Cómo vas? Vientos Venga Ya Ya Luis Estoy arriba Pásez Gua Cuervo Gua Un saludo Gua Si Colocan Gua Un saludo Gua Sala Gua Este es el que va Gua Y Gua la esposa Gua 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 de Gua En fin de semana está la calle de la montaña, está bien mamón, está muy chingón, buen día. ¿Qué les parece la ruta? ¿La ruta o está tranqui? Ya vamos al centro de visitantes, estamos como a 100 metros de la carretera para poder llegar a Diego Mateo. ¡Gracias!